Bueno, después de haber escuchado todo esto, me vas a decir, ay, tienes razón, no me había fijado, nunca me había puesto a pensar que las empresas ahora están necesitando, entonces los requisitos están siendo más bajos. O sí, yo ya escuché sobre las crisis, pero yo pensé que esos requisitos más bajos no son para los inmigrantes, son para latinos. Gracias por haberme abierto los ojos. ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora vamos a la búsqueda, manos a la obra. Primer consejo, aprender inglés. Tienes que tener un inglés fluente. Ah, tiene que ser fluente, fluente. No, acuérdense, ustedes tienen que aprender a comunicarse en inglés. Comunicarse en inglés no quiere decir que ustedes son fluentes, no quiere decir que ustedes son proficientes en inglés. Ustedes tienen que aprender a hablar inglés, a comunicarse en inglés. Existe más de una manera de decir la misma cosa en inglés. Y vamos a ser sinceros, si nosotros no sabemos nada de inglés, vamos a enfocarnos en aprender aquello que nos va a dar frutos rápidos. O sea, si yo voy a trabajar en un hotel, por ejemplo, yo voy a aprender todas las prácticas que se hacen en un hotel, todo el vocabulario relacionado a un hotel, todas las palabras, las frases, las oraciones, las respuestas relacionadas a un hotel. Si yo voy a trabajar en un hotel, yo no me voy a poner a ver Discovery Channels que me van a estar hablando sobre, qué sé yo, las tumbas allá en Egipto. Y yo, ¿para qué quiero vocabulario de Egipto? No, pues no me va a servir. O sea, sí sigue haciendo inglés y sí sigue siendo importante. Y qué bueno que te gustan las tumbas allá en Egipto. Pero ahorita, hoy por hoy, para las oportunidades de empleo, ese tipo de inglés no te sirve, no te funciona, no es práctico. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? A irte al punto, a ser inteligente, a concentrarte en aprender el inglés que te va a ayudar a generar ese empleo. De nada te sirve ser el máster, saberte todos los nombres químicos en inglés. Bueno, si bien que yo creo que los nombres químicos, lo químico utiliza el latín, pero bueno, no importa, no importa. El asunto es que de nada te sirve saberte todo el vocabulario de la farmacia si tu punto para trabajar es un hotel. De nada te sirve saberte todo el vocabulario del hotel si lo que quieres trabajar es en una empresa que vende carros. De nada te sirve saber todo el vocabulario de donde venden carros si lo que vas a trabajar es en construcción. Entonces, si no sabes nada de inglés, el primer consejo es enfócate en aprender el vocabulario, la gramática, las frases de tu trabajo. Infórmate sobre tu trabajo, sobre todo lo que te va a hacer crecer. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a comunicarte. El primer paso es saber hablar inglés. Ay, chita, yo no sé hablar inglés. ¿Será que cuando yo por fin sepa hablar inglés, las oportunidades ya se fueron? Bueno, no sé si se habrán ido, pues queriendo o no, vivimos ahorita como que en un mercado, en un mundo así medio incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que yo sí te puedo decir es una cosa, que si no comienzas hoy, no vas a tener el fruto para mañana. Así es, sí. Si cuando ya termines va a estar el mismo mercado, van a haber las mismas oportunidades, no sé. Personalmente hablando, yo creo que sí. Porque el problema del mercado de hoy no está en el mercado en sí. Y sí está en que la cabecita de los americanos, de los estadounidenses, cambió. Y yo mucho lo dudo que paran de cambiar. O sea, yo mucho lo dudo que los estadounidenses vuelvan a esa etapa de trabajar, 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 y no importa que me enferme y no importa que me muera. Eso no, porque ahora enfermarse y morirse sí se hizo una realidad. Entonces yo creo que eso les hizo despertarse. Yo no creo que ese despertar cambie tan rápido. Y si ese despertar no cambia tan rápido, la situación del mercado no va a cambiar tan rápido. Entonces el primer paso es aprender. Si no sabes nada, enfócate en aprender aquello que tiene que ver con tu trabajo. El segundo parte es tener experiencias en lo que vas a trabajar. ¿Quieres trabajar en una escuela? Vamos a decir una escuela porque es lo que yo sé, lo que yo domino. Cuando yo vine aquí y quería trabajar en una escuela, lo primero que hice fue candidatarme como voluntaria en la escuela más cercana. En la escuela de la esquina. Allá estaba yo, linda y bonita, todos los días por la mañana trabajando en la escuela. ¿Me pagaba? No, era voluntaria. Ay, pero me va a tocar trabajar voluntaria. Sí, porque yo necesito experiencia. Y vean que la experiencia no es una cosa mala, aun cuando sea gratuito. Les voy a contar una cosa que me sucedió que fue muy raro. Yo no trabajaba con niños chiquitos. Yo tengo muy poca experiencia con niños chiquitos, con toddlers. Y la escuela de la esquina era trabajar con niños chiquitos. Resulta que los niños chiquitos lloran, que pelean, tienen hambre, en fin, esas cosas. Mi instinto latino materno de mujer hizo con que un niño se puso a llorar y no paraba de llorar. Y estaba acostadito y llorando, iba a llorar. Ahí a mí me dio pesar. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues lo cargué. Si tiene comodosa niños, es un bebé. Lo cargué y se acabó durmiendo en mí. Y se durmió, lo transferí a su canita y pues ya pasó. Cuando se fueron, cuando recogieron a los niños, todos se fueron, la profesora de la sala me llamó así, como que venga, venga, venga. Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Qué le puedo ayudar? Me dio así como que la señora regañada. O sea, ella no me regañó. Bueno, sí me regañó. Sí me regañó. Diciendo que no, que yo no puedo hacer eso, que yo toque al niño, que yo puse el niño en mi celo. Que, o sea, me comenzó a decir cosas que yo en todos estos años de educación y pedagogía nunca lo hubiese visto así. O sea, yo no me puse a pensar que eso era algo que era equivocado. Porque pues de donde yo vengo y de donde yo estuve trabajando, eso no es equivocado. O sea, consolar a un niño que está llorando no es equivocado. Pero aquí sí, que nosotros no podemos hacer eso, uno no puede estar tocando a los niños, mucho menos colocárnoslo en nuestros senos. Que si ese niño comenta algo con la mamá, la mamá se puede enojar y puede llegar a la escuela, que puede demandar la escuela. En fin, me dio así la señora regañada. Yo se lo agradezco porque sinceramente yo no sabía. Por más que yo tengo experiencia en mi área de trabajo, yo no tengo experiencia en el área de trabajo aquí en Estados Unidos. Y eso sí es importantísimo. Entonces, hay ciertas cosas que para nosotros son normales, que para ellos no son. Y hay ciertas cosas que para ellos son normales, que para nosotros no son. Entonces, nosotros necesitamos de esa experiencia. Y sobre todo, nosotros necesitamos de qué? Del networking. Mi gente, vamos a estar trabajando en nuestra área, con nuestra gente. Esa persona es la que te va a decir, ay, abrió cupo aquí, abrió cupo allá. O se abrió cupo en otra escuela y yo me candidato para trabajar en esa escuela. Y usted tiene experiencia. Sí, claro, esta es mi experiencia. Usted puede hablar con Juanita, Zulanita, con Menganito. Y todos ellos le van a dar, ¿qué? Referencias de mi buena actuación en la área. Entonces, cuando uno no tiene experiencia, aunque tenga experiencia en nuestros países, cuando uno no tiene experiencia aquí y queremos trabajar específicamente en nuestra área de actuación, nos toca caminar el extra mile. Nos toca ser voluntario para poder generar esa experiencia. Y en tercer lugar, vamos a aprender sobre la profesión anticipadamente. Aquí, esto es interesante. Vamos a hablar eso sobre las entrevistas de empleo. Aquí uno se tiene que informar súper bien antes de ir a la entrevista. Uno tiene que hablar sobre la empresa, si es posible, saber, si nosotros sabemos quién nos va a hacer la entrevista, informarse sobre la persona. O sea, aquel dicho, información es poder. Entonces, si ustedes van a ir a una entrevista, ármense. Ármense con toda la información que ustedes puedan. Entrenense. Pónganse enfrente al espejo y hablen con ustedes mismos. Averigüen lo que es bueno, lo que es malo. Averigüen ejemplos de lo que es bueno, ejemplos de lo que es malo. Como dicen en Brasil, aprenda a vender su pescado.